Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de Battlefield Hardline De fondo vais a tener unos cuantos highlights pertenecientes a una partida en el modo puentes Ya sabéis, este nuevo modo que han incluido en esta nueva entrega Distribuida por Electronic Arts y desarrollada por Visceral Games Así que bueno, aquí lo tenéis Cuando lo probé en la E3 2014, la verdad es que ya me encantó este modo de juego Y durante la beta y la versión final, la verdad es que es al modo que más estamos jugando Tanto Ángel como yo, que bueno, los highlights no son nada del otro mundo Pero más que nada, para que veáis como desempeño las labores de piloto Mientras Ángel acribilla a todo lo que se mueve durante la partida La verdad es que bueno, el helicóptero ahora que lo pienso y ahora que me viene a la cabeza Muchos me diréis que es recomendable llevarlo en primera persona desde la vista de cabina Y tenéis razón, sobre todo para algunas maniobras a ras del suelo y cosas por el estilo Pero bueno, si no vas a hacer maniobras demasiado agresivas La tercera persona la verdad es que está bastante chula Y oye, de paso veis un poco el mapa que la verdad es que está bastante chulo Me está encantando este Battlefield, por cierto Pero bueno, como ya hacía con Battlefield 3 El 4 no lo subí, pero el 3 Los que llevéis mucho tiempo en el canal me imagino que lo recordaréis Pues os pongo varios highlights de fondo para que veáis gameplay Más que nada, mientras os hablo de otro tema Que la verdad es que no tiene nada que ver con el juego Pero bueno, aprovecho también para preguntaros en los comentarios Para que me podáis contestar Si queréis más Battlefield Hardline en el canal Puedo hacer algún live con Ángel Algún live 2.0 quizá también Y si no, pues bueno, seguir subiendo gameplays de este estilo En el que os comento algo ¿Qué os voy a comentar hoy? Pues lo estaréis viendo en el título me imagino Y bueno, se trata de la odisea que estoy teniendo con mi nuevo ordenador El cual todavía no he podido utilizar ¿Por qué? Pues bueno, los que me seguís en Twitter Me imagino que ya lo sabréis Por cierto, tenéis todas mis redes sociales Tanto Twitter, Facebook, Instagram Que muchas personas también me preguntan por ello Suelo poner fotos de cuando me voy de viaje Pues bueno, tenéis todas las redes sociales en la descripción ¿Pero qué sucede con el nuevo ordenador? ¿Por qué es una odisea? Pues bien, tengo todas las piezas Algunas ya os las he mostrado en algún vídeo De hecho, están todos los monitores Todas las, bueno, placa base, RAM Refrigeración, etcétera Todo ¿Qué falta? Pues bueno, falta una cosa indispensable en un ordenador El procesador Os cuento, ¿qué ha pasado? Bueno, pues como soy tan iluminado Bueno, soy Illuminati Illuminado no Pero Tuve la mala suerte Porque yo no entiendo demasiado ordenadores Y bueno, pues pequé de noob ¿No? Por así decirlo Soy un novato ¿Y qué se le va a hacer? Pero bueno La cosa es que me compré Un procesador Con un socket Que no era compatible Para la placa base Ya sabéis que esta placa base La que voy a usar en este ordenador Que tenéis un unboxing Junto a la A la tarjeta gráfica Es de las últimas que ha salido al mercado La verdad es que es una placa base Del copón Es buenísima Y bueno Pues el socket que necesita Es bastante más alto ¿No? De una gama más alta Entonces bueno El procesador que yo me compré Era de un socket diferente Y yo me he comprado otro ¿Vale? Me he comprado otro Con un socket Compatible Evidentemente Un 5000 y pico K Que ahora mismo no recuerdo La cifra exacta Pero bueno Es un i7 Un procesador muy muy bueno Me costó más de 600 euros Y bueno ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado Defectuoso de fábrica Si Esto no suele pasar ¿Vale? A la gente esto no le suele pasar Es bastante raro Que suceda con Con piezas O componentes De tanta De tan alta gama Perdón Pero bueno A mi me ha pasado ¿Qué le vamos a hacer? Tengo muy mala suerte Bueno No pasa nada Lo he enviado de todas maneras Para que me lo cambien Evidentemente Me lo van a cambiar Sin ningún problema La cosa es que no saben Cuanto va a tardar Yo les he pedido Que por favor sea antes Del 14 de abril ¿Por qué? Pues bueno Porque la finalidad El primer objetivo De este ordenador Es la salida de GTA V Para ordenador Para poder traeros Gameplays Y bueno Pues traeros mods Y un montón de cosas Que saldrán Para la versión de PC Como muchos de vosotros sabréis Por cierto Mirad ese RPG Madre mía Le he dado ahí En toda la cola Al helicóptero Y bueno Pues eso mismo Eso mismo He tenido muy mala suerte ¿Por qué subo este vídeo? Porque os prometí Que pondría alguna foto Del nuevo ordenador Cuando estuviera completo Por Twitter Pero no ha podido ser Por esta misma razón Muchos de vosotros Me estáis preguntando Oye ¿Qué ha pasado Con el nuevo ordenador? Pues esto Es lo que ha pasado Mi mala suerte Pero bueno Esperemos que esté Para el día 14 Por cierto Este vídeo Lo estaréis viendo Durante mi estancia Mi estancia Perdón En Gandía Decidme también Si queréis Que suba un vlog Me voy a ir de fiesta En pocas palabras No os voy a mentir Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Decidme también Si queréis más Battlefield Hardline En el canal Like y favoritos Como siempre Podéis seguirme en Twitter En Facebook Suscribiros Si todavía no lo estáis Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!